Buen día, el tema que nos toca hablar hoy es emergencias y urgencias hipertensivas. La hipertensión es una patología clínica muy prevalente, acepta a más de mil millones de individuos en el mundo, y entre ellos el 1% va a desarrollar en su vida elevaciones agudas de la presión arterial. Bueno, estas pueden ser emergencias o urgencias. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que la emergencia siempre tiene daño agudo de órgano blanco. ¿Qué es entonces la emergencia? Es una situación clínica con daño agudo de órgano blanco que pone en riesgo inminente la vida del paciente. Si ven las cifras de presión generalmente son muy altas, mayores o iguales a 180, 110, la emergencia se define por la gravedad del cuadro clínico independientemente del valor absoluto de la presión arterial. ¿Qué ejemplos tenemos de emergencias? La encéfalopatía hipertensiva, que es de baja prevalencia, que cursa con hiperperfusión y demás cerebral, un cuadro muy grave. La hipertensión maligna acelerada, cualquiera de los dos términos es correcto, también de baja prevalencia, consiste en elevaciones severas de la presión arterial asociado a retinopatía con o sin edema de papila y con nefropatía. En este caso de hipertensión maligna acelerada, siempre tenemos que considerar el riesgo de una hipertensión secundaria oculta, o sea, buscar que el paciente no tenga una hipertensión secundaria. Otro ejemplo de emergencia hipertensiva es la falla ventricular izquierda, que se manifiesta con edema agudo del pulmón, la disección de aorta, el infarto agudo de miocardio, la preeclampsia grave y la eclampsia, y la hipertensión perioperatoria y las crisis hiperadrenalístas. Estas dos últimas, si bien no presentan daño agudo de órgano blanco, se incluyen a las emergencias por el riesgo que representan para la vida del paciente. Un segundo punto son las emergencias clínicas asociadas a la hipertensión arterial, es decir, situaciones que ponen en riesgo la vida del paciente y en las que la hipertensión constituye un fenómeno solamente. Por ejemplo, una CV, que además tenga hipertensión severa, una insuficiencia renal aguda y una crisis hipertiroida. Acá en estos casos, la hipertensión constituye un epifenómeno. Una tercera clasificación de emergencias es la hipertensión severa de riesgo indeterminado. Son situaciones que pueden evolucionar eventualmente a emergencias hipertensivas. Algunos ejemplos pueden ser pacientes que presentan elevación severa de la presión con signos y síntomas que no tienen una relación definida con la hipertensión, como cefaleas, vértigo, visión borrosa, un dolor precordial atípico. Esos pacientes también hay que considerarlos. O pacientes que tienen compromiso previo de órgano blanco y elevación severa de la presión, que a juicio es un médico de cabecera, requieren una observación especial. Por ejemplo, un paciente cardiópata, un paciente portador de una hormigrima de aorta, un paciente anticoagulado. Bien. Otro punto es la urgencia. Pongo urgencia hipertensiva, entre comillas, porque en realidad no es una urgencia. Ya van a ver que en el manejo y en el tratamiento no va a requerir una conducta agresiva. Por eso es mejor llamarlo hipertensión severa aislada. Es una consulta muy frecuente que van a ver en las guardias. Son pacientes que se presentan con hipertensión severa, mayor o igual a 180, 110, pero asintomáticos o con signos y síntomas leves e inespecíficos, como astén, inestabilidad, malestar general, mareos, pero sin daño de órgano blanco agudo. A diferencia de lo que ocurría en las emergencias, que sí había daño de órgano blanco agudo. ¿Cuáles son las causas de las emergencias hipertensivas? Vamos a hablar de emergencias que es lo más importante. O sea, ¿por qué un paciente puede desarrollar una emergencia hipertensiva? Un paciente con hipertensión arterial ya conocida, que haya suspendido el tratamiento, que se haya olvidado de tomar su medicación, que tenga un tratamiento antihipertensivo inadecuado, o que esté desarrollando una hipertensión secundaria agregada, o algunas interacciones o efectos de algunas drogas, descongestivos, corticoides, HINES, como el diclofenac, el ibuprofeno, algunos inmunosupresores como la ciclospolina, o la suspensión brusca de beta-bloqueantes o de clonidina. Ahora, pacientes sin hipertensión conocida pueden debutar, hacer el debut de una hipertensión esencial con una suba de presión severa, con una emergencia. Una hipertensión parenquimatosa renal, una estenosis de la arteria renal aguda, el síndrome de apnea del sueño, el aldosteronismo, el feocromocistoma, el síndrome de Cushing, desarrollo de una hipertensión secundaria, algunas drogas como la cocaína, la abstinencia alcohólica, en este caso sería el alcohol y también la abstinencia alcohólica, los anticonceptivos orales, los corticoides, los HINES de nuevo, los IMAOS, que son un grupo de antidepresivos, y las anfetaminas. ¿Qué manifestaciones clínicas van a tener los pacientes? Van a variar de un individuo a otro. Puede haber cefaleas, alteración del nivel de conciencia, signos neurológicos focales, retinopatía con exudados y hemorragias, y papilodema. El papilodema es una lesión más severa, pero no parece connotar peor pronóstico que la hemorragia y el exudado. En otros pacientes van a predominar las manifestaciones de otros órganos blancos, como por ejemplo el sistema cardiovascular, habiendo disnea, dolor precordial, y en otros el compromiso renal, con oliguria, hematuria, etc. Quiero hacer una mención especial a la neurisma disecante de aorta, que es un cuadro grave, y lo debemos diferenciar del infarto agudo de miocardio, ya que los dos presentan dolor precordial, solamente que la neurisma usa compresión arterial severamente elevada, y el dolor precordial es intenso y lancinante. Es un diagnóstico diferencial importante, ya que el tratamiento de ambos es muy diferente. Es importante entender que la velocidad de propagación de la disección de la aorta no solo depende del aumento de la presión, sino también de la velocidad de disección ventricular izquierda. ¿Cuál es la evaluación inicial de estos pacientes? Por supuesto, un examen físico completo, la toma de la presión arterial en ambos brazos, en miembros inferiores, si el paciente se encuentra condensado, tomar la presión sentado y parado, realizar varias tomas de presión arterial, un examen neurológico completo, con fondo de ojo, ver el nivel de conciencia, la presencia de focos motores, o sensitivos, rigidez de nuca, etc. Con respecto al aparato cardiovascular, ver si hay algún signo de insuficiencia cardíaca, como tercero o cuarto ruido, soplos de insuficiencia aórtica, riñas, asimetría en los pulsos periféricos, edemas en miembros inferiores o a la sarca. En el examen respiratorio, por supuesto, verse de reales crepitantes, causados por insuficiencia cardíaca, y en el abdomen, ocultar y descartar soplos aórticos, ordenales, dolor abdominal por isquemia mesentérica, o por aneurisma de aorta, masas renales y suprarrenales, estrías rojizas, que lo puede dar el síndrome de Pushing, y todo lo relacionado a lo que es órgano blanco y al examen clínico en general. Con respecto a los métodos complementarios, bueno, el fondo de ojo, la ausencia de pulso venoso, el papilodema, los exudados y las hemorragias, indican daño de órgano blanco. El electrocardiograma nos va a ayudar para la detección de isquemia, ver si hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, si hay arritmias. La placa de tórax es útil para detectar, por ejemplo, el tamaño cardíaco, si hay ensanchamiento medio espinal, que pueda sugerir un aneurisma de aorta, y sección aórtica, por supuesto, y otros hallazgos pleuropulmonares, como el derrame pleural, o la redistribución de flujo, las líneas B de Kerley, que pueden ser secundarios a patología cardíaca. Un laboratorio con un hemograma, una glicemia, un ionograma, es decir, sodio, potasio, cloro, una función renal, uri y creatinina, y una orina completa. Y después, guiado a lo que encontremos en el examen físico del paciente, pero mínimamente ese laboratorio tiene que estar. ¿Cuál es el manejo inicial de las emergencias hipertensivas? Estos pacientes requieren internación en áreas de cuidados especiales, es decir, unidad coronaria, terapia intensiva, y medicación, generalmente por vía parenteral, endovenosa. Generalmente se usan drogas de acción rápida, porque justamente es una emergencia y debemos actuar terapéuticamente, tiene que ser una respuesta rápida. ¿Qué drogas son las recomendadas? El nitrogrosato de sodio, el lavetalol, la furosemida, el anaprilato, la centolamina, la nitroglicerina, el esmolol, la nicarditina, y en algunos casos, el fenolapán. El fenolapán es un agonista doperinérgico D1, que tiene acción vasodilatadora. Con respecto a la hipertensión aislada severa, la que hablamos que es un motivo de consulta muy frecuente en las guardias, repetimos, una hipertensión severa, mayor a 180, 110, con síntomas leves, muy específicos, y sin daño agudo de órgano blanco. El paciente se asusta porque tiene la presión alta, va a la guardia y lo evaluamos. Le constatamos esa presión, observamos que no hay daño agudo de órgano blanco según el examen, y ¿qué se hace? Se lo deja en reposo en la guardia y se lo vuelve a controlar en aproximadamente 15 minutos para que el paciente se tranquilice, si la presión desciende, se controla ambulatoriamente en 24 horas con su clínico o su cardiólogo. Si la presión no desciende, se le indica, se le administra medicación por vibral, que puede ser la medicación de él o una dosis más alta u otra medicación extra y el control ambulatorio con su clínico o su cardiólogo en 24 horas. Estos episodios de hipertensión aislada severa son una oportunidad para mejorar el manejo del paciente a mediano plazo y no se consideran como evento riesgoso y por ende no necesitan una conducta terapéutica agresiva. Por eso el término urgencias quizás no es del todo adecuado. Sí, hipertensión aislada severa. Como conclusión tenemos que saber que la clave para el manejo terapéutico racional de las emergencias está en definir cuál es el objetivo real del tratamiento. Cómo tengo que bajar la presión hasta qué hasta qué punto no es necesario llegar a la normotensión a veces pero es importante si el descenso de la presión arterial como dice acá es recomendable pero debe considerarse en todo momento mantener estable la perfusión de los órganos en riesgo. Por eso el manejo debe ser muy cuidadoso y si es posible interdisciplinario con el cardiólogo con el clínico y o el terapista. Como premisa creo oportuno recordar la frase latina Primum non nocere primero no hacer daño eso es muy importante en toda la medicina sobre todo en pacientes frágiles o en pacientes ancianos en los cuales si descendemos demasiado la presión arterial podemos comprometer los órganos nobles incluso cuando le bajamos mucho la presión arterial diastólica también podemos comprometer el flujo coronario. Muchas gracias. Gracias.